El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, visitó el municipio de Soacha y junto al alcalde anunciaron que la ciudad contará con seis nuevas sedes auxiliares de la Registraduría para atender trámites de expedición de documentos, inscripción de cédulas y adelantar también jornadas de votación. Debido al crecimiento poblacional de la ciudad y con el objetivo de descentralizar los servicios de la Registraduría, las nuevas sedes estarán ubicadas en cada una de las comunas de Soacha. En Ciudad Verde se construirá la más grande. Se le va a dar la cobertura al verdadero censo electoral que tiene la ciudad de Soacha. Pero para empezar eso también vamos a hacer una cosa demasiado importante. Es increíble que la Registraduría solo tuviera presencia en dos sedes. Con el alcalde vamos a firmar un convenio de cooperación en los próximos días para oficializarlo con el objetivo de aperturar seis registradurías auxiliares más. De acuerdo al nuevo POT, lo que está proyectando el señor alcalde a una ciudad futuro. No es posible que las personas más necesitadas tengan que usar más transporte para hacer cualquier trámite de una tarjeta de identidad, para hacer un trámite de un registro civil. Las personas tengan que utilizar uno o dos transportes para poder llegar acá. De cara a las elecciones del próximo año también se instalarán nueve puestos de votación, que servirán también como puntos de inscripción de cédulas. Vimos como sectores específicos, como Malporé, como Torrentes, como Ciudad Verde, como el sector de los brutales, son sectores donde era muy difícil el acceso de las personas a poder inscribir su cédula, porque no habían puesto de votación en esos sectores. Finalmente, el alcalde invitó a todos los jóvenes a participar en el proceso de elección del Consejo Municipal de Juventud, que se realizará el 28 de noviembre.